Mi nombre es Luis Fajardo, estudiante de la universidad privada, me sentí seducido por el reto. Mi proyecto es un thriller psicológico, 25 horas para filmar, para editar y presentar un corto. Es todo un reto. Me seduce la idea de poder hacerlo en 25 horas. Estos son los equipos seleccionados que demostrarán su talento hombro a hombro durante 25 horas continuas de producción. ¿Quién será el ganador? Proyecto 25, promoviendo el talento nacional. Proyecto 25, promoviendo el talento nacional.